Pídeme Que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto al caminar Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas Del amar Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme 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 Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Pídeme Que mueva las montañas Que deje yo de amar Pídeme 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 Pídeme